Buenos días, señor presidente. Daniela Barragán, sin embargo, preguntarle sobre el índice de corrupción que dice que en 2018 tocamos fondo. Nunca antes habíamos caído tan bajo en el índice de transparencia internacional. En este sentido serían tres preguntas muy cortas. Usted no piensa abrir investigaciones nuevas, entonces perdonaría a los que Enrique Peña Nieto perdonó. La segunda es Jorge Emilio González, el niño verde, ha faltado a 40 de 44 sesiones en la Cámara de Diputados, es decir, seguimos arrastrando a políticos del viejo régimen. ¿Usted presionará en algún momento para que se acaben los diputados y los senadores plurinominales? Y la tercera, Antorcha Campesina tiene pipas y gasolineras que le fueron entregados con permisos. Durante la administración también Enrique Peña Nieto ha analizado el revocarles estas concesiones. Muchas gracias. ¿Qué otra cosa planteabas? Sobre los permisos que tiene Antorcha Campesina de… Gracias, perdón. Sobre los permisos de Antorcha de Pipas y gasolineras. Todo se está investigando lo de… el manejo de las estaciones de distribución de combustible, el transporte, el transporte, todo. Es una investigación que se está haciendo. Incluso interviene en esto Inteligencia Financiera de Hacienda. Hay información que se está entregando a la Fiscalía General. Además, ahí quiero señalar, quiero acotar de que lo de Antorcha Campesina no es del sexenio pasado, ya tiene tiempo. O sea, no es que yo esté defendiendo al sexenio pasado, sino que son prácticas, es como lo del robo de combustible, no fue el sexenio pasado, viene de tiempo atrás. Bueno, según los datos, había algunos permisos con Peña. Bueno, yo ya he hablado mucho de que todas las investigaciones que están en curso sobre delitos de corrupción, hechos de corrupción, porque dicen los abogados que no hay delito de corrupción, son hechos de corrupción, tienen que continuar. No somos tapadera de nadie. Todas las investigaciones que están abiertas deben de definirse y castigarse a los responsables, que no haya impunidad. Ese es mi planteamiento. Al mismo tiempo, yo no quiero caer en lo espectacular como lo hacían antes, de que va a la cárcel este político y un pez gordo, ahí va, pura faramalla, y seguía el régimen de corrupción. O sea, son los chivos expiatorios. Entonces, ya, basta con eso. Entonces, yo estoy haciendo una condena política al sistema, al régimen neoliberal, que fue un desastre para México, porque no hubo ni siquiera crecimiento económico, lo que hubo fue crecimiento en la pobreza, sobre todo en la corrupción, esto que acabas de mencionar sobre los índices de corrupción. Es muy claro. Vean lo de transparencia internacional. ¿Cómo estábamos en corrupción cuando empezaron a medir y cómo estamos ahora en el mundo? Es de los países, México, desgraciadamente con más corrupción. Aclaro, corrupción en el gobierno y en la élite del poder. No en el pueblo, porque el pueblo de México, y esa es la paradoja, es de los pueblos más honestos del mundo. Lo que pasa es que la llamada clase política, clase gobernante, la cúpula del poder, poder económico, poder político, los dos poderes que se alimentan y se nutren mutuamente, son de lo más corruptos, o eran de lo más corruptos que había en el mundo, no el pueblo de México. Pero eso es fruto podrido de la política neoliberal, que fue una política de pillaje, de saqueo. Por eso, busquen en el diccionario que es privatizar. Y la definición es convertir lo público en privado. Eso fue lo que hicieron. Para eso estaba el gobierno. Y creció también, como nunca, la violencia. O sea, creció la desigualdad. Fíjense que cuando empezó la política de privatización, se profundizó la desigualdad en México, como nunca. Y se puede probar con estudios del Banco Mundial. ¿Saben en qué sexenio creció más la desigualdad? En el sexenio de Salinas. Salinas es el padre de la desigualdad moderna. Estamos aquí hablando conceptualmente. O sea, no es un asunto político, es conceptual, o sea, de fondo. Entonces, más pobreza, más corrupción, más violencia. Mi condena es al régimen. Ahora, si queremos sancionar, enjuiciar a responsables, vamos a los de arriba, a los que impulsaron el modelo, quienes estaban a la cabeza de los gobiernos. ¿Por qué abajo? Y si es abajo, ¿por qué nada más a unos sí y a otros no? Imagínense el daño que causaron quienes solaparon este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Esta política antipopular, entreguista, a quienes hasta les pagaban para aplaudir. todavía hay algunos que siguen defendiendo la política neoliberal. Es increíble, pero también somos libres de pensar. Pero en el fondo eso es lo que yo sostengo. Pero también la otra pregunta era sobre si va a presionar para que se acaben los plurinominales en algún momento. Gracias. Pues eso tiene que ser una reforma que haga el mismo Congreso o proponerlo nosotros. pero yo pienso que esas reformas podrían llevarse a cabo a mitad del sexenio, o sea, no ahora. Necesitamos terminar con cuestiones que hay pendientes. Por ejemplo, quitar el fuero. La Cámara de Diputados no sé por qué razón no ha aprobado el que se quite el fuero. Yo estoy pidiendo que se reforme el artículo 108 para que el presidente en funciones no tenga fuero y pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Nos falta la aprobación también de la ley de austeridad.